Paso número 10 o 11 Ya perdimos una cuenta Preparación de un pollo de pollera ¿Está rico? ¿Qué? ¿Le estás hablando a los perros? Te vas a comer todo eso Un pedacito Chucho Chucho viejo Rapidito, mire, para que usted se dé cuenta Aquí en Pollo Chepitas hay más de 20 empleados Para que usted disfrute del mejor pollo de Tegucigalpa Y estamos, mire, con todo el staff aquí que trabaja acá Nombre y rango José Javier Oliva, preparador Preparador, nombre y rango Javier Espinoza, batidor de pollo Batidor de pollo Nombre y rango José Emilio Franco ¿Su cargo? Batidor de pollo Batidor de pollo Nombre Javier Reyes Cargo El mantenimiento El mantenimiento Nombre y cargo, papi Melvin Cruz Aquí de comer pollo ¿El probador? Sí, correcto Ah, acá el probador Y aquí hay otra muchacha Nombre y su cargo Y no para Carga, nombra Su cargo ¿Ustedes le dan atención a quién? Sí Nombre y cargo, papi Johnny Solorza ¿Quién es? Yo soy el hijo del dueño Ahhhh, esta es la hora del té Y pregúntale allá el último Nombre y cargo, hermano Nombre y cargo Nombre y cargo ¿Su cargo? Su petición de venta Es el que trae el pollo Y aquí está Dani Cargo Todo el mundo lo sabe Gerente propietario Gerente propietario Aquí pone el bus Todo el mundo lo sabe No necesito Es mi cargo Gracias, Dani Estos son los pueblos de Chepita No se olviden ¿Dónde están ubicados los pueblos de Chepita, Dani? Para que todo el mundo ya busque Estamos aquí en el del Pedregal ¿Dónde más hay pueblos de Chepita? Estamos en... Bueno, las principales Colonia Pedregal Y calle principal es frente Entre... Ah, sí Allá A la venta de electrodomésticos ¿Verdad? Ajá Estamos en la sexta avenida En Villadera Calle principal entre 18 y 17 calles Y estamos también en los matretón continuo En la calle que va hacia el FIS ¿Hacia el FIS? Antes del puente A Desnivel que hay ahí ¿Verdad? Estamos en la... Allí... Los invito a que vayan a cualquiera de los trabajadores Así se come de rico ese pollo Chiludo que a usted le gusta Tres locales Así que no se olvide Pollo Chepita ¿Por qué? Porque es parte de choc Ah, está bien Bueno, cuídense ¡Ya! Este es el periodismo que digo El regalador del té Voy a seguir comiendo pollo Adiós ¡Verdad! ¡Verdad!